Dos arriba, señora, dos arriba, señora, dos arriba. Hello. Hello. ¿Qué hace 20? ¿Me enseñaron? Sí, ay, qué bien, pues ahora tienes que practicarlo. ¡Bravo! ¡Bravo, maestra! Ay, Conchita. A ver, qué buena, qué buena. ¿Dónde anda mi bebé? Aquí ando. Muy bien, te veo muy bien, maestra, muy bien. Me da mucho gusto broma. ¡Qué bueno! ¡Mi luna! Es la marca registrada. ¿Qué color me dice, Conchita? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué color me dice, Conchita? ¿No? ¿Cuál color me dice, Conchita? ¿Qué color me dice, Conchita? Amarilla, Luz de Morales, Gisela, Ceci, Toña. ¡Ah, no, 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 Ceci, no! ¡Siempre quiero jugar! ¡Siempre quiero jugar! ¡Siempre quiero jugar! ¡Sie me voy a echar todas y acepto! ¡Yo, así! ¡Ah, te traje! ¡Conchita! Las noches de muerte. Yo pues empecé con mi básquetbol. Mis padres, por realidad, ellos estaban enfocados a su trabajo. Mi madre nos casó el de la casa. Pues realmente no, y pues la distracción de nosotros a la hora de comer no se daban cuenta y salíamos a jugar a las canchas ahorita. Ni cuentas se daban ni ellos. No, realmente nunca supieron que yo jugaba. Ellos ya no viven y están muertos los dos. Pero pues no, nunca supieron de esto. Un aplauso de una porra. ¡Lupe, Lupe! ¡Ajala! 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 Primero nos vamos al estatal y después nos vamos al nacional. Fue en el 1959. Igual fuimos a todo el país casi de México a jugar. Y llegamos hasta El Paso, Texas, que jugamos con las gringuitas. Y sí, les ganamos porque nos pasábamos debajo de ellas. Nosotros empezamos a jugar. Nos juntamos en la primaria. Nos hemos de haber tenido como 12 años. y ahí pues seguimos juntas. Tengo la edad de 78 años. Y pues hasta que Dios me lo permita, nuestro Señor, ahí vamos a estar todavía en el deporte. Y es Conchis porque es el diminutivo de Concepción. Hay una señora ya muy mayor que va a cumplir 85 años. Fuerzas y que digan, nada de que al marido me vas a prohibir a jugar. Ah, no, yo me voy a entrenar. Nunca había sido la aceptación la mujer en el deporte. Siempre fuimos criticadas. que antes que capaz que anduviéramos de panso, de pantalón. Nos decían que éramos marimachos. Y también representé a México, a mis equipos también regionales, estatales. Así como aquí se hace, también fue allá. Tengo jugando 65 años de básquet. Si no quiero atacar el tablero e ir por esas pelotas, nadie lo va a hacer. Entonces tenemos que mentalizarnos bien a ir por los balones. Pues el equipo de Carta Blanca, los valores que yo admiré mucho, fue la obediencia. La garra que tenía ese equipo. Y nos queríamos mucho. Que no le pasara algo a ellas porque corríamos por ellas. Solidaridad. Solidaridad. Una, dos, tres. Otra, otra. Otra, otra. ¡Duro! Otra. ¡Bravo! La que cantaba el rey David, mira que ella amaneció. ¿Sí, qué dio? ¡Alao! 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 ¡Lupita! ¡Lupita! ¡La, la, la! ¡Bien, ley! ¡Dirígela! ¿Cuántas palabras, Lupita? Di algo. Yo se los agradezco mucho, realmente. Me dio ayer mucha tristeza verles correr. Dije, allá no hubiera yo. Pero Dios sabe por qué no. Exactamente. Y este... Incluso yo venía en el carro y venía yo así, ya casi llorando. Me decía a Edith, no mamá, al contrario. Pero así es la vida. Ahorita estamos y mañana quien sabe. Te digo, yo iba a decir. No, hay muchas basquetbolistas buenas que ya van a cumplir 60 años. Sí. Porque nosotros ya estamos ya, digamos, ya... Con un pie acá y otro allá. Ajá. Un pie más, un pie más para allá que el otro acá. Entonces viene la nueva generación, que son las que estaban ahorita. Y hay más chavas que no quieren ahorita participar. Pero las vamos a animar. Ellas se van reintegrando al equipo para que esto prosiga. Porque yo creo que esto no... No porque nosotros nos vayamos primero va a terminar. No, tenemos ahora sí bastante gente atrás que puede proseguir para hacer el bien. ¿En qué te podemos ayudar? Vamos a poner calentamiento. Vamos a ponerles técnica inicial, técnica de conjunto, sistema, etcétera. Enseñarles. Que cuenten con nosotros, ya les hemos dicho. Ahora sí, como dicen, la función tiene que proseguir. Aguas, que les voy a aventar los chilitos, pijines. Aguas. 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 Es que pica muchísimo esto. Cuando fuimos a jugar a Tehuacá, en la emoción del partido de que íbamos a... Estábamos jugando, le dicen a una compañera, entras tú, entras tú. Y la compañera se para y se baja, pero con todo y calzón. Se baja así todo. Es una emoción de que iba a entrar. Sí, sí, se bajó el palo así, el chaval así. ¡Pum! Es una manera de estar unidas. El juego nos une. El básquetbol nos une. Estamos así, creciendo cada día más y conociéndonos cada día más, porque cada día se aprende algo. Y así es como estamos. Unidas por el básquetbol. Unidas por el que no se va a dar. Unidas por el trabajo. Unidas por el trabajo. Unidas por la ¦bordina. Unidas. ¡Gracias!